Sí, sí, hubo un negocio. ¡Llego a la ulti! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! El lluvio se te japa, ¿eh? Se te va a escapar el lluvio. Hostia, se apretó el culo, has tragado la silla y todo, ¿eh? De lo al instante y ralentiza. Voy a ir con Voli a traer support, ¿eh? Que está a topepino. Yo con Voli, yo support. Vod está cogido. Seuterro, regalame una skin. Subterro, regalame una skin de Voli. Subterro, mi skin. Subterro, la skin de Voli, regalame. Vale, vamos a ir con esta runa con Volibear support, que está en topepinas. Vas a perder con los dos, así que... No, es coña, es coña. Confío en ti. Le paso lo mismo a Subterro cuando me ve. Cuando me ve un directo mío que entra en modo multiorgasmico, pues lo mismo. Joder, ¿así son tus orgasmos? Hostia, no quiero ver a las tías cuando digas... No, mi mierda. Joder, ni siquiera ha entrado. Ah, tías, ¿no? Bueno, ahora vuelo. Es mítico el baile, tío. Joder. Estas se las folla todas en la discoteca. Yo siempre lo he dicho. Mira este baile. Se las folla todas. a ver pero bueno es que hace tiene mucho cc yo corro un huevo tengo hasta el fase veloz que no sabía con que ir siendo support y digo yo que voy un full tank al menos pues todo lo que sea correr un poquito más me van a hacer pulver en la borde va no se leo frank no se leo alfon no se leo wolf siento si no leo mucho el chat del directo vale para siempre aquí en un gameplay vale 3 y jasuo ok ah no y lucen no lucen va top si jasuo o twisted porque va con el heal aunque va con cometa no se bueno ya veremos no creo que son 2 de los botes no 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 me chingues no mames yo mismo a la bol en el que me hagan pul y este cabrón se va a la verga sobre el sorteo lo tenéis en la descripción tenéis un link con un vídeo si queréis entrar en el sorteo bueno veamos a ver que tal boli support es puta mierda como mole con los rayos me hicieron bien el pool si, si soy de pool jajajaja vale a ver ha dicho pool a ver me gustaría meterme a full pero al final es twisted boli sin mid bueno lo que puedo hacer, tengo excel, puedo lanzar un flasco ahí de la fucking nada intenta pulsar rápido va a hacer una cosa, te voy a pulsar me van a subir al nivel 2 ya sea como quieras mierda, justo va a lanzar la Q, 3, cuidado vale me ha dado pero no me mete en torla así que es guay yo creo que lo matas no? no me dejo, torla a Q tranqui intenta escapar que puto vale está bien, dentro que cabe uh, te he ido con el cometar que no pues ha sido un poco raro pero pero bueno, bueno, está bien han gastado más de summoners así que dentro que cabe déjamelo gorda si puedes aunque no nos va a dejar quedarnoslo ahora se puso la línea pues estás muy jodido de vida nuestro jungla es buah, subterro es que va no cuento con el jungla entonces cállese, cállese tengo el lex, este yo pero es que tiene una oleada de la hostia si me meto a full voy a tanquear lo no visto hostias, me han ido a por tí eh lo he hecho más que nada para eso, para asustar no quería meterme digo es que como te hagan, como me han ido a por tí ahora a full te no mueres es que tu este, uff para pokear macho eh, lexin viene, lexin viene, cáter lexin viene para botle si has esta fk podría haber tirado el ex de ella y la verdad no lo he hecho creo que estaba esperando a lexin, está más atento de es que sé que va a venir hostia, hostia chaval, que susto me ha dado susto me ha dado que susto me ha dado que susto me ha dado el puto elisino, su puta madre ay dios ahí te lo dejo, ahí te lo dejo voy a ganjar la mierda voyazo, voyazo tendrías que venir a bot que no tienen summoners, eh yo ahí lo dejo si me da el mana lo hago, si no ya te chingas pero si, una, están pusiados los dos llevan sin summoners un rato, macho es free kill, tío al menos a uno te revientas tú solo y eso que eres subterro, es más malo la hostia hostia alisinto, que está aquí hostia es el mana que gasta el puto boli, eh me acabo de dar cuenta ahora, joder, te da dos habilidades, eh es ese bot, eh va, le quería dar un básico esto que está Lee Sin por ahí, bueno, está en mid se está en mid pues ese es elbador, eh no tengo War para poner en, en el Drake yo ahí lo dejo y yo, ya me puse el que ya la bomba tengo que vaciar mucha, los drabón y cuidado, que hay drabón, tiene que campear Lee Sin en la bola si lo sé pues vamos a pusiar esta linea y, ahora con cuidadito Vale, tiene el bicho arriba hecho, shit, eso no me gusta Vale, Lee Sin está haciéndose los picuchillos, así que va a venir ya ¿Ves? Se han puesto un ping, que eso es que viene Lee Sin, pero ahora no de cantillo Uy, esa gancho, hostia, un poco más si me da Viene todo el puto mundo aquí Aquí va a ser el Party Hard Vale, a ver, yo tengo el XT, yo puedo entrar ahí a full, pero miedo me da porque va a venir todo el mundo Tú puse a Yasuo, tienes que puse a la línea a full Se ha agarrado uno, a ver si lo matas tú, porque vamos A mí me han dejado para puto arrastre Cuidado, 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 cuidado Uy, viene por mí, ah, la merda ¿Qué coño? ¡No! ¡Ayúdame! ¡Ay, no me jodas que se queda! ¡Uy, la carta, la carta! El puto Yu-Gi-Oh de los huevos ¡Oh, qué fail! La cartita del final, tío Maldita Triple carta Ahí los matas, creo No Sí, sí, con la E, sí ¿Ves? Sí, sí, hubo un error ¡Llego a la ulti! ¡Uy, uy, 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 uy! El Yu-Gi-Oh se te escapa, eh Se te va a escapar el Yu-Gi-Oh ¡Uy, perda! Hostia, se apretó el culo Has tragado la silla y todo, eh Verga Pero le tiré esa mierda ¿Por qué no se murió? Si la quemadora del Smaid rojo No, pero eso Eso es para hacer daño verdadero Después de tirar Smaid Eso es con el azul Si quieres hacer daño verdadero Al instante Y ralentiza ¡Ahora no me la crees! ¡Uy, la verga! No, Yasuo, confío en ti Ay, yo tengo un flash Pero no llego ya Tú vete por ahí, Yasuo A ver si le haces dar la vuelta Ahí que te vean Nah, nah Ya llega la torre Oh, vale, bien Has hecho flash, imagina Flash de Q No, no robes farm, Yasuo La estás cagando aquí No, pero es que Tienes que pushar Porque tienes que ir después del dragón Tienes que ser dragón Tienes que ser dragón, ¿no? Tienes el drape, pero Es que no me fío de ti No, no, no Ah, si, no Yasuo, lo matamos, lo matamos Entrale, entrale Yo voy para allá, voy para allá No, no No, no No te apoyo, no te apoyo Uff Ten cuidado, ¿eh? Que creí que su turno nos estaba hablando a nosotros Veo que no Ahí está, se muere, se muere, se muere 100% se muere Ahí tengo el flash, ¿eh? En una de estas puedo hacer flash, tal, le veo No, 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 no Ya, yo tampoco lo veo Al 6, loco Me lo voy a hacer a la verga Aquí, yo lo Uy, yo lo Joder, el puto twist Hay que pesar Ay, no Mierda Hijo de la verga El maldito 3 No te pillas Ah, te han pillado No me jodas, tío Maldito 3 de mierda Aquí le meto ahí bien, ¿eh? Yo voy para allá, yo voy para allá ¿Qué ha hecho? Agilipollos No, no me lo creo No me lo creo No, el puto ¿Ves? Eso es un smite Hijo de puta El twist se escapa a nada A nada Pero bueno, al menos Saca así en su muere No tiene flash, ¿eh? Tuviste, ¿eh? Aviso Mierda No llegaba Y no me dio una puta assist Qué asco Una tuit, tuit Qué fucking asco Voy para matar a Yasuo Eso es lo máximo Un saludo, parcer Llegate, llégate Un abrazo mayor Mallorca anda Pues una hora es de Madrid No me puedo hacer el puto Drake Llevo media hora haciéndome el puto Drake Tú que eres un mierda, ¿no? Vale, a ver Ustedes son unos mierda Que están muriendo Ahí está el marica Lo voy a sacar a la verga Ahí estamos Güey, estoy solo Porque no está la Ashe De mierda Mira mi puta vida Es que es eso Al subterro se la suda No tengo Smile No tengo Smile Guardate la Q Guardate la Q Vale No, no, pero si no tengo nada No tengo nada Y la Q, ¿qué te crees? ¿Que soy Nunu o qué? No sé ¿Te crees que le pego un mordisco a la Nunu? No jodas Ojalá Si lo W aún no quita una mierda Estaba a morir Ya estoy Tengo R ya Voy a hacer esta Toma por... Eh Mierda La he cagado Es que se me va Se me va el click, macho Ahorita voy a ayudarte, Yasuo Solo me voy a... Déjame acordar Vamos a full ahora por Twister Voy a ayudar a Yasuo Está abajo Un guardito pongámosle aquí Me cagaste, loco Me cagaste Que cabrón, eh Se lo esperaban, eh Se lo esperaban Te cagé Te voy a ayudar, Yasuo Te voy a ayudar Pues sí, Baxe Sí, me caí por las ajaleras del metro Yo te voy a ayudar, Yasuo Yo te voy a ayudar Conté la historia en ese gameplay Imagino, esa game Gameplay Bueno, bueno, bueno Nooo Buenísima Tienes tonación también, eh Ulti mía Hostia, TP Yo me piro porque tú vas a morir A ver si yo me puedo salvar Voy a tirar la ulti ahora Lucian Uh, hijo de puta Vale, bien, bien Lucian no F Ahí la cago Vale, no TP y no F Puse en top Aprovecha ahora Vamos a pinguearle Que me puse ahí Que flipe Cuidado, tiran el lealdo de Nabolen Yo creo que Nabolen va a tirar el lealdo No sé por qué No quiero reloj Hombre No hay nadie Es probable Vale, a ver Mmm Al menos ya he atado la botada de movilidad Que es lo que quería Me hacía mazoilu A ver como corro Mira la subterra Cuatro patas Como a ti te gusta A vos tenete cuatro patas Es ese, eh Tú ten cuidado Ya eso es ese bot Voy a mil Estoy yendo a mil A ver si por algún caso No creo que Uh, bien, bien Murió al final No, no Intenta escapar No me dio esa carta Y STP What the fuck Bueno, espérate Tiene el lealdo Darle, darle ahí Buena Se lo van a tirar Se lo van a tirar ahí Esa ya yo Que inútil El Lee Sin Le está haciendo bien Pero la técnica No la va a poder ocar No, no, no Es que la puta Ahí te da un huevo en salir Coño Calle los huevos Que no es que sea bueno Es que te da un huevo En que no hay puto rayo Se van a morir Y me da la puta Bah, doble stone Pero por qué has tirado la última Es necesaria Esa última A ver, a ver, a ver Necesaria es que te murieras Verdad Pero hijo de puta Creí que podría contraer Se hubiera caído el rayito Un poco Un poco antes Quizás, eh Aquel que va cargando Soy yo Soy yo Ay, Dios Darle una golosina Bueno, no No hace que se le suba La foto Hijo de ella Se le prepara A ver, me animo Hace ahora Vale, no, tiene ulti Uy, miren esto Que está aquí Ay, ay, ay Me lo damos Es ese todo Lo voy a dar Porque soy buena onda Y me da honor Cabrón Quiero ganar Y con el aire Ay, Dios Lo matamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos Buenísima No, no puedo hacer nada Y ahora me matan a mí No estáis por aquí No No Ah, qué mierda Tío Hay que dar a la bola Bajemos 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 No tengo Ahora sí Ahora sí Estoy vendido No importa Podemos Podemos Estamos pediados Estamos pediados Está en Yasu Ay, hijo de la verdad Blacklight Matters Pónselo Ah, la han matado Vas con esto La W1 me salió Y yo la piqué Me la canceló El derecho Uff, ¿ves? Es que No sé si os he dado cuenta Los pingué en mid Para que le diréis a la torre Y no sé por qué coño Habéis bajado Sí, sinceramente Pero bueno Vale Yo quería bajar Yo lo mandé A morir Así que no importa Ay, vi que sí Un buen amigo Es que yo pensé Que podíamos Que íbamos pediados Acabo de dar cuenta Que voy con el otro putario Y no cosecha oscura Así que Jaja La falta de costumbre Vale Este va a venir El Yasuo Ven, ven, ven Hace Se va a pasar por aquí Se va a pasar por aquí Hay que ganar este dragón Mátenlo, mátenlo Mátenlo Voy para allá Voy para allá Ese se muere Ese se muere 100% Lo mata, lo mata, lo mata Vale, buena Hola, no, hombre Voy para allá Voy para allá Que pesados, tío En serio Es que no me dejan en puto paz, tío Están la puta de olas, tío Lo matamos, lo matamos, lo matamos Ay, pierden, ahí pierden Vale, voy a intentar matarme Vale Vamos a matar a otro Vamos a matar a otro Si puede, si puede Madre mía Que CC tiene Va Ahí puto coming Voy corrienteando Voy corrienteando Buah, estás Joder, no corre, no Su puta madre Ya, ya, ya Me da cuenta En lugar En lugar Vamos, dejémoslo, dejémoslo Dejámoslo, dejámoslo Dejámoslo, dejámoslo Dejámoslo, dejámoslo 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 Vámonos Vámonos Como la La viento Y luego lo reviró Con la Madre mía Madre mía Capacita Incuentro Dejámoslo Una mierda De oro Tío Voy con esa Farmar Un poco Tengo que pulsar Necesito experiencia Vale, vale, vale Vale Lucien Está allí Lucien Ya soy 3 Vale Pues pulsamos A full Voy a mida voy por allá, voy por allá voy por allá voy por allá voy por allá ahí está vale, está el pendejo y el otro pendejo voy por allá, voy por allá desistí y bueno voy por allá, voy por allá yo que ya cuando escucho a Suter voy por allá, es que paso tengo R ahí, eh entro, eh go, go na, na, na ostia, la ulti hace buena a Twisted, pero dale a Twisted dale a Twisted, pero dale a Twisted es que no llevo no, 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 me mata, me mata, me mata si entras yo entro si entras yo entro si entras yo entro si entras yo entro, si entras yo entro a ver a la verga, que movilidad la del cerote no, no, no cuidado el diveo, cuidado vale Yasuo está bajo torre, chicos no tengo mana para la Q, la puta demasiado habilidad y mano, eh voy a entrar, voy a entrar no llego, no llego perfecto uy, las he echado a la madre aprieto el culo, eh casi trago la silla, lo sé yo déjame gordo me pido como, como, como me salió, maricas vale, vamos a pirarnos dentro del oráculo del oráculo vale, medio un editor ese raid es para mi No soy tan gilipollas, tío, como tú. No te vayas. Quizá un pollito, un pollito. El chico es el heraldo, ¿eh? Voy a guardarlo. Podríamos ir a Paul Lucian en una de estas. Yo atravieso paredes con el externo. Ah, Paul Lucian. Focus Lucian. Pero tienes que venir conmigo, ¿no? Pero no venir, ¿no? No, no, ya. 0-4, pero tiene... Yo vi como el culo. Quieres que no me saca a nivel. Pero ¿por qué no? Ay, qué pena. A ver, ahí queda chulo. Mierda. Vamos a matar a Alistin. Ya voy a matar a Alistin. Si, ya llego, ya llego. Si llego. Se va a morir. Se escapó. Se fue con War, se fue con War el morir. Ahí lo paso ahí. Ya acabo de disparar. Hijo de... ¿Cómo corre el cabrón? Tengo la ulti y tengo la cuabra. No. Yo sigo, eh. Yo sigo, yo sigo. Qué loco. ¿Ya se ha suicidado o qué coño? Se va a suicidar, hermano. No, no me... Hijo de puta. Mierda mierda. Exacto. Vas a morir, hijo de la choriza. Ahí vas. Atape este pendejo. Ey, Sadox. Muchísimas gracias por la suficiencia en Prime. Un abrazo muy grande, loco. No se lo soltear. Ay, que pegue, que pegue, que pegue, que pegue, que pegue, que pegue. Vamos, pegue, pegue. Vamos, heraldito. Pégale, pégale. Que esto, majota. Puta majota, weón. Ese es mi heraldo. Ese es mi heraldo. Dos golpes siempre, weón. Mmm. Verá, tengo Flash. V hay por allá, b hay por allá. Como jode el puto Twister con las cartitas. El puto Yu Wow de Forgo. Venga, venga. Oye, caramba que lo mato. Lo matamos, chaval, lo matamos. A tomar por culo. Os same can encer Shirley. Hijo de puta Ponte en medio, ponte en medio Que te dea ti Tú, tú, yo me piro, eh Aquí no hacemos una mierda Seca Drake, seca Drake Eso no se lo esperaba, aunque muera yo, da igual He dado mi vida por vosotros, va, va, va No me jodas que dejo mi entorno Os lo hacéis, os lo hacéis Ese heal ya está sobrado, yo creo Te dan por culo, ¿no? Se ha emocionado, tú lo ha dicho Me sobran los heals Bolivia renta support, no Ahí está, yo lo traigo, yo lo dejo ahí Un gameplay más Bolivia support Interesante